¡Muchas gracias! Y venimos a beber y a pasarlo bien O sea, tampoco, y a disfrutar ¿Qué ambientazo tenéis por aquí? Sí, no está mal, ya se nota que son carnavales Y las buenas épocas han venido ya Por supuesto, y bueno, ¿qué músicos nos estás poniendo? Pues de todo ahora, todo modernito Jausete, perreo Lo que gusta a la gente Y la verdad que la gente está respondiendo muy bien Muchísima gente disfrazada Muy original Y aquí a tope todos Más que el año pasado, la verdad Casi todo el mundo va a disfrazar y eso está bien Claro que sí La música no puede faltar y aquí en El Gato con Botas Nos lo vamos a pasar genial La fiesta está asegurada, ¿os quedáis? Os quedáis, que felicitaros Hombre, llevamos tiempo preparando este carnaval Porque tiene que ser especial y la gente eso tiene que pasar muy bien Por supuesto, de 10, de 10 Gente con disfraces súper originales Y la verdad que Todo el mundo se está apuntando a bailar La gente, todo el mundo está diciendo eso, ¿no? Que muy bien Y que aquí en El Gato con Botas No es que haya mucho cuento Es que la realidad es esta Que hay fiesta y de las buenas Es lo que intentamos cada fin de semana Que la gente se lo pase bien Venga El Gato con Botas Disfrute de nuestras botas Nuestras copas Y sobre todo pasarlo bien Y animar Valladolid Cuéntame, ¿qué es eso de las botas? Bueno, pues las botas Aquí tenemos una bota Y tenemos de diferentes tipos La tenemos de cerveza La tenemos de copa De la que quieras Ron, whisky, lo que quieras Y bueno, intentamos poner un modelo diferente Qué chula la bota, ¿eh? Me gusta, me gusta Aquí tenemos la bota Siempre estáis innovando Siempre estáis haciendo cosas creativas Sí, porque Hay que renovarse Si no Como dicen Renovarse, moriría Esa es Aquí además Tenemos también planes para San Valentín, ¿no? Sí, bueno Todavía no sabemos muy bien lo que tenemos Pero en breve saldrán nuestras redes sociales Y ya lo veréis por ahí Pues a seguir disfrutando Y que viva El Gato con Botas Viva El Gato con Botas Y sin complejos Aquí de Valladolid Sí Bueno, ¿qué es lo que te gusta de aquí De El Gato con Botas? La música, el ambiente Aquí tenemos a Spiderman repartiendo chupitos Gratis Muy majo el hombre Qué bonito Ha quedado tu disfraz de hawaiana Aquí tenemos la diadema La diadema de flores La falda Hola, qué bonita la falda Y también una camiseta en la cual has puesto flores Y las ojos Con todo detalle Exacto, todo Tiene que llevar todo Para ser hawaiana ¿Y cuál es tu deseo como Superwoman? Mi deseo es ser feliz únicamente Vuelvemos aquí en El Gato con Botas Somos felices, ¿no? Sí, sí, claramente La fiesta en Valladolid la mejor La capa que no nos falte Porque hay que volar, ¿no? Claro que sí En esta vida Que huele la imaginación Que vuelen los problemas Y nos quedamos aquí disfrutando de la vida Claro que sí Esa es la filosofía que hay que tener Así me gusta Y de repente nos hemos transportado al circo, ¿no? Aquí tenemos a una equilibrista Equilibrista, equilibrista, sí Muy bien, ¿y tú? De domadora Y por ahí está mi león Justa la he perdido ya Le falta el látigo Lo que pasa es que no sabemos dónde lo hemos dejado Pero bueno Ahí está el presentador ¿Y cómo se vive un día en el circo? Contadme Muy bien Tenemos muchos espectadores Ah, bueno Iba a decir Tenéis que tener domadas a las fieras Sí, sí, sí Hay demasiado En Valladolid Y demasiado ¿Y tú no lo llevas por las alturas? Ah, yo muy bien Porque tengo muchísimo equilibrio Ya aquí estamos En el gato con botas Que no nos falte la buena fiesta, ¿no? Por supuesto ¿Y a quién le recomendáis del gato con botas? Al DJ A Javi Pérez A Javi que está ahí Y bailáis todo lo que os ponéis Sí, pero sobre todo es reggaetón Venga, pues nada Un apotito Y a casa Dos mini maus aquí En el gato con botas ¿Y qué hacen dos mini maus aquí? Pedir una copa ahora mismo Y bailar, ¿no? Claro Es una tradición que no se debería de perder Por una parte la gente dice No, Halloween No, no, no Aquí hay que tener cosas de la tierra Y los carnavales son de toda la vida No hay que perder la tradición Hay que disfrazarse Sí o sí Sí Además que te lo pasas bien Por lo mismo ¿Qué pasa J-Lo? Sácalo, malo, malo No digas paro, paro